No, pues la verdad muy a gusto, más que nada también por el grupo me recibieron de una muy buena manera y pues ahí está el reflejo de todo el trabajo y pues vamos a seguir por el mismo camino. Sí, no, pues es una regla que es nueva y pues más que nada los de mi edad y todos los que cumplen esa regla pues también aprovechar que es un poco de un empuje digamos, pero sí, uno pues trabaja y trata de hacer las cosas muy bien para poder estar en la cancha más que nada. Sí, más que nada pues antes de irnos al torneo pues sumar los mayores posibles igual llegar a la Liga con buen ritmo y regresar otra vez a la Liga a seguir por el camino. Sí, claro, contentos más que nada por el buen inicio y pues igual Mazatlán es otro partido, otro día y pues a trabajar como lo plantea el profe y pues ya será el día. Sí, muy contentos, la verdad nos merecíamos una victoria así por el torneo que anterior quisimos y por la pretemporada que hicimos bastante buena, la verdad muy contentos por el trabajo que se hizo. Sí, pero te digo ahora nos toca ir a Mazatlán y también con el mismo respeto, con la misma humildad tratar de traernos los tres puntos. Sí, pues con mucha ilusión de traernos los mayores puntos posibles antes de la Liga Copa y tenemos yo creo que plantel, tenemos mucha hambre del que sea quien juegue, yo creo que lo va a hacer de la mejor manera y estar preparado para el que le toque, tener una buena actuación y así beneficiar al equipo. Muy bueno, la verdad sabe muchísimo de fútbol, lo ve si es fútbol y pues la verdad muy diferente en cuestión de la exigencia, yo creo que nos ha beneficiado bastante, el torneo pasado creo que no había mucha exigencia y él vino y el que esté mejor es el que va a jugar y eso yo creo que ha beneficiado bastante al equipo.